Hoy en Resgatoys, el Porsche 930 Turbo 1989 Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo una pieza del año 1989, es decir un casting de hace 27 años Y esta clase de casting para mi es un punto de referencia Porque cuando coleccionamos a través del tiempo Podemos notar las diferencias que hay a nivel de los moldes A nivel de proporciones, a nivel de visión de la empresa Y para ello, bueno vamos a ver el review de este Pero también quiero mostrarles este casting que es del año 2016 Es un Porsche 934.5 Es un casting que todavía lo pueden encontrar Me encantó el color negro que le pusieron El azul también se ve muy bien, nada más que no lo he conseguido Pero bueno, el punto es que podamos observar Así a grosso modo Como un vehículo que en proporción tendría que ser de cotas muy similares Pues nos da una distancia entre ejes Muy similar que es muy bueno Pero la parte del diseño es donde creo que están los cambios más importantes Y reconocer que si no hubiera existido este casting Esta clase de escultura Hoy no tendríamos esto Entonces, se los voy a dejar en Instagram Va a haber una galería para que no se la pierdan Hoy vamos a hacer la revisión Y posteriormente también vamos a revisar el Porsche 934.5 En algunas ocasiones me han preguntado Si conviene restaurar las versiones anteriores Esto ya es un gusto muy subjetivo En lo particular, para mí Vale la pena dejar los vehículos en su estado como están Ya es gusto, percepción y afición de cada persona Lo cual es bastante bueno que haya esa diversidad de gustos Pero si vas a restaurar algo Por ejemplo, un casting del año 1989 Pues yo te doy un consejo Consigue primero dos piezas Una para que la dejes en su estado natural La que esté en mejores condiciones Y la que esté un poco más deteriorada Pues sí, hacer un proceso de restauración A lo mejor ya meterle llantas de goma Cambiar la pintura, etc. Pero el hecho de que tengamos una pieza original de ese año Nos permite entender varias cosas Miren, lo primero que vamos a ver Es que el modelo que representa Tenía los faros reversibles No era un vehículo Porsche Como lo conocemos de forma tradicional O de la forma más purista posible Enseguida vamos a encontrar el costado Esta leyenda de turbo 930 Recordando que ahora Porsche está retomando los motores turbo Entonces aquí nos da un punto de partida Que hace 27 años También Porsche estuvo trabajando con esa clase de motores Los vidrios ahumados Que lo hacen ver muy bien Muy deportivo Y el hecho de que no tenga cristal a los lados Nos permite ver dentro del interior Ahí pueden ver ese bonito efecto En donde vemos las cabeceras de los asientos Y el vidrio ahumado posterior De la plaza trasera Estas tomas de aire al costado Para el sistema de frenos Y con fines aerodinámicos Y estas tomas de aire al frente Un aprendizaje que nos dejan estas piezas Al tenerlas en su forma natural Es que el grabado quizás Si hubiera sido más profundo Hubiera permitido que se viera con mayor detalle Lo que son estas tomas de aire En aquel momento No tenía el logo de Porsche No existían los medios Ahora Ahí pueden ver que ahí está el pequeño logo de Porsche Es muy bueno Un enorme alerón con toma de aire Para llevar el aire al motor Y favorecer la combustión Como pueden ver Bueno tiene ahí sus detalles Sus golpecitos Que por una caída que tuvo Un accidente Pero bueno El resto está en muy buenas condiciones En la parte de atrás Podemos ver también El espacio Que tenía para Lo que es el parachoques El bumper Y podemos observar que como tal No se definió un espacio Para el porta placas Que en las nuevas versiones Pues si está muy claro Donde va La placa El vehículo Podemos ver como está En la parte superior Y también tenemos un aprendizaje Importante Es en la parte inferior Aquí podemos ver como La escultura Que se tenía hace 27 años Pues era un esquema Más simplificado Aquí podemos ver La dirección Los remaches Parte de lo que es La transmisión El logo de Hot Wheels Con el sello de Mattel Que es un logo Que a mi me trae Muy bonitos recuerdos Y que me gusta mucho El lugar de fabricación Y el año modelo Del casting Aquí tenemos El motor Con sus salidas De escape Es muy bonito Este trabajo Sin embargo Dentro de la escultura Pues no se nos indica Cuál es el nombre De la pieza Que es el Porsche Turbo 930 Pero si tenemos Algo Que nos permite Entender Cuál era la visión De Mattel Hace 27 años Al tener una base Totalmente En ZAMAC En la nueva versión Tiene Buen nivel De detalle Y siendo la base Plástica Entonces Aquí Como les he comentado El hecho de tener Una pieza De hace algunos años Y compararla Con las nuevas piezas Nos permite Aprender Del grado De escultura Y nos permite También aprender De cuál era La visión De negocio De las jugueteras Amigas y amigos De Ruiz Gatois Si les gustó El video Suscríbanse Apóyenme con sus likes Y no se pierdan El próximo video Porque Va a haber algo especial Para los seguidores De Volkswagen Un vehículo Que ha sido Icónico Por décadas Un vehículo Que ha sido Un vehículo Realmente De culto Amigas y amigos De Ruiz Gatois Que tengan Un excelente día Dios los bendiga Hoy Mañana Y siempre Hasta luego ¡Gracias!